Hola amigos de Scorpion, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura semanal del lunes 13 al domingo 19 de mayo del año 2019. Vamos a sacar 5 cartas del Tarot Reader White en conjunto con 5 cartas del Tarot Ocho Zen para ver tus energías, lo que va a estar pasando, lo que se va a estar gestando o lo que va a estar ocurriendo esta semana o según los días que me digan los guías espirituales. Y vamos a sacar una carta del Oráculo de los Ángeles para ver cuál es el mensaje para ti esta semana y la diferencia es que esta es la única carta que voy a dar vuelta mientras esté leyendo porque va a ser el ángel que nos va a estar guiando, iluminando para dar el mensaje correcto y vamos a leer lo que dice el libro según la carta del ángel que nos aparezca. Bien, veamos entonces Scorpion. Cuando le di vibración a las cartas con el cuenco, hablan los guías espirituales que debemos valorar a nuestra familia, debemos valorar de cierta manera las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas porque ellos en algún minuto van a pasar a ser nuestros ancestros. Nuestros ancestros que nos guían, que nos iluminan y que van a estar con nosotros siempre, una vez que pasen al otro lado. Así es que a valorar, respetar y unirse más en familia. Vamos entonces a revisar tus energías. Las tiradas que ya he grabado, perdón, los horóscopos que ya he grabado han estado bien potentes, bien fuertes. Espero que en esta oportunidad no sea lo contrario. Poder acompañar en esta lectura de Scorpion. Veamos qué es lo que tienes que sanar, si estás actuando desde el consciente o inconsciente. Ok, tenemos las cartas ya para Scorpion. Scorpion y el consejo del ángel. Vamos a dejar el ángel de la voluntad. Es el ángel que va a acompañar la semana y ya está tirada. Comenzamos. La primera carta, el tres de bastos y la carta del despacio. Dice que hay un proyecto que por más lento que haya llegado o por más lento que se esté viviendo en un presente, en el aquí y el ahora, es un proceso que viene recargado de buena energía, de buenos momentos y de nuevas oportunidades. No tienes que temer o no tienes que desanimarte por algún proyecto que venga con algún retraso. Al contrario, agradece porque ese despacio que salió acá con el tres de bastos muestra de que el camino debe ir paso a paso. No puedes saltar ningún proceso y los guías espirituales, Dios, tus ancestros, no quieren que aceleres ningún proceso de tu vida. Dicen que vivas el aquí y el ahora y lo disfrutes con una fortaleza, una fuerza, con una grandeza, con una tranquilidad, pero inmensa. Que no aceleres un proceso, no pienses en el mañana tratando de acelerar ese proceso, sino que lo mires con tranquilidad, con paciencia, porque el despacio más el tres de bastos indica que hay un proyecto que se está gestando, que se está formando o es algo que ya está en un proceso de evolución, pero que debes esperar. De cierta manera debes esperar de que este proyecto madure y se forme en su medida justa. Vas a tener que esperar. El despacio es no acelerar ningún proceso de tu vida y vas a encontrar ese arco iris lleno de colores, lleno de oportunidades. Wow, la carta de la torre y el vacío. Wow, fuerte carta. ¿Sabes, Scorpion? Siento de que muchas personas de Scorpion están en una etapa muy destructiva. Se están destruyendo ustedes mismos, algunos Scorpion, porque quieren... Miren, me muestran esto, que han llegado a tocar fondo, que llegaron a una etapa tan dura y tan cruel, que ya llegaron a ver todo negro, hay un vacío en algunos Scorpion. Por ser un signo de agua, por ser espirituales, sentimentales, todo les llega el doble o el triple más fuerte. Entonces muestra la carta de la torre que algo se derrumbó, que algo terminó, y es una etapa que ya estabas tan acostumbrado o acostumbrada a vivir, que por más que haya sido una etapa de dolor, ya te habías adaptado y ya el dolor pasaba a ser algo insensible a la piel, al corazón. Ya no era un dolor que no pudieras soportar, sino que ya te habías acostumbrado, te habías hecho prácticamente amiga, amigo de ese dolor. Entonces ahora que la vida se ha encargado de destrozar, de destruir hasta el último pedacito de ese dolor, te sientes vacío, sientes de que ya no hay nada en tu vida, que no tienes por quién luchar, no tienes por quién hacer algo. Hay un vacío en tu interior, pero ¿sabes lo bueno de la carta del vacío? Que aunque tú no lo creas, está llena de oportunidades y de cosas nuevas para ti. Solo que es lo mismo que cuando tú entras a un cuarto vacío, a una habitación, perdón, a una habitación sin luz, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Esta carta dice de que al entrar en una habitación oscura, si tú empiezas a tocar, vas a empezar a encontrar cosas tangibles. Y es tu corazón quien revela de qué es lo que estás tocando. Porque tus ojos en este minuto no están iluminados, tu tercer ojo está un tanto bloqueado, un tanto apagado. Yo insisto, les voy a animar, mejor dicho, a que hagan algún tipo de limpieza a través de alguna terapia en YouTube, alguna limpieza a través de la música, de cuencos, de reiki, de sanación cuántica, algo que tenga que ver con la limpieza áurica. Háganlo porque siento que están demasiado bloqueados. No significa que en su vida no hay algo que tenga sentido para nada. O sea, no hay algo que no tenga sentido. Al contrario, hay muchas cosas que deben descubrir. Lamentablemente, Scorpion está sumergido o sumergida en una situación un tanto dolorosa porque viene saliendo de una etapa bastante cruel, bastante difícil. Entonces, voy a publicar un video que se estaba subiendo. Ahí está. Ok, entonces, no tengas miedo a lo que no ves, porque de igual forma tus manos, tu corazón te va a estar iluminando y te va a estar diciendo que no estás sola, que no estás solo. Me sorprenden las cartas que han salido porque recién grabé Scorpion y gracias a mi perrito, que lo tuve que dejar en el patio, tuve que borrar el video y hacer nuevamente una tirada y están saliendo las mismas cartas. Algunas han cambiado, pero lleva el mismo sentido. El 6 de espada y la carta de la política. Siento que, y esto doblemente confirmado, porque en el video anterior también salió esta carta del 6 de espada y dice que Scorpion está en un lugar donde los están haciendo sufrir o en ese lugar marca muy fuertemente un episodio, Scorpion, bastante doloroso. Las espadas ya están hacia abajo. Significa que eso no va a volver a ser dolor siempre y cuando que tú no muevas y no remuevas ese dolor. Porque eso ya está incrustado, esa espada hacia abajo. No va a estar haciendo dolor. Pero si tú llegas a sacar esa espada, lógico que vas a estar, tú mismo te vas a estar castigando con esa espada. La carta de la política dice que por el hecho de tomar una decisión, de moverte de un lugar, de una zona de confort que más que nada hace daño, vas a descubrir la verdadera careta de alguien. Siento que ya la descubriste, pero vas a seguir confirmando que esa persona tenía mil caras contigo. Que fue muy difícil que alguien pudiera darte un consejo claro y preciso porque esta persona tenía cambios hormonales, cambios de carácter, cambios de pensar, de vivir, de hacer, de todo. Entonces cae la careta de esta persona definitivamente gracias a la decisión que tú vas a tomar de salir de un lugar tóxico, de definitivamente cortar lazos con personas que no son ninguna puerta en tu vida y siento fuertemente que Scorpion va a estar buscando la tranquilidad en su vida. Lo más importante que la decisión que tomes es lo que va a permitir sacar esa careta, esa... ¡Wow! No puedo creer de nuevo el caballero... de copas, salieron casi... por lo menos en el Reader White salieron casi las mismas cartas del otro video. Mira qué bella la carta para Scorpion. El caballero de copas y la carta de los amantes. Bellísima carta. Recuerdo que en la otra salía esta carta, pero esta era distinta y salía que estabas rechazando a una persona que quería lo mejor para ti. En este caso, siento que si dejas entrar el amor verdadero por ti, ese amor verdadero hacia la persona que somos, de quién somos y nos enamoramos de nosotros mismos, vas a poder dejar entrar. Esa es la clave para poder dejar entrar a este hombre que es un caballero, perdón, un rey de copas que viene con la intención de amar, de cuidar y de entregar lo mejor de él para una relación. Siento que vas a estar viviendo el amor verdadero, un amor que marca tu vida definitivamente. Siento que este amor va a pasar generaciones tras generaciones. Puede que reencarnes una y mil veces y te vas a encontrar con esta misma persona. La vida se va a encargar de que ustedes vuelvan a encontrarse. Y siento que ustedes tienen que terminar una historia que no pudieron terminar en otra vida. Por eso en esta vida se tuvieron que reencarnar, tuvieron que volver a nacer para volver a juntarse porque no pudieron terminar en otra vida. Me hablan incluso de fechas, me dicen 1872, 1870 y 1877, donde ustedes fueron separados. Y fueron separados por sus propios padres. Porque en ese tiempo había un tipo de autoridad hacia los padres con miedo, con temor. Y en este caso no, en este caso dicen que ustedes, puede que alguien sea un freno en esta relación. Pero independiente de eso, ustedes tienen que escribir esta historia y tienen que completarla, dicen los guías. No te sientas culpable en la situación en la que te encuentras. Lo único que es tu tranquilidad y tu respaldo es lo que diga tu corazón. Si tu corazón ama en tranquilidad, lo demás no importa. Vive esta historia porque es tuya. Es la carta de los amantes. Ok, la reina de oros y la carta de la comparación. Aquí habla directamente a la mujer de Scorpio. No estés comparándote con ninguna mujer. Tú eres única y las otras mujeres con las cuales quizás te estás comparando son únicas según sus facultades, sus virtudes, sus defectos. ¿Me entiendes? Entonces, al final todas tenemos algo que nos identifica y nos caracteriza. Pero no te compares porque dentro de esa comparación estás comparando lo que no tiene relación con otra. Por ejemplo, si tú te estás comparando con una ejecutiva bancaria, por ejemplo, estoy dando cualquier ejemplo, y tú eres dueña de casa, no vas a hacer una comparación igual porque siempre le vas a estar añadiendo más cosas buenas a la persona del frente y vas a estar restando para ti o al revés. Y eso hace daño, eso perturba, eso te saca de la tranquilidad. Debes amarte, regalonearte y esta semana busca momentos e instancias donde tú puedas de cierta manera todo lo que hagas que sea para ti. Reencuentra contigo porque siento que estuviste mucho tiempo comparándote con otra persona y eso te desgastó a tal punto que llegaste de cierta manera a perder confianza y credibilidad en ti. Vamos a ver la respuesta, el mensaje del ángel de la voluntad. ¿Cuál es el mensaje para Scorpio? La página 29. Dice, Los humanos no tenemos claro qué es la voluntad. Hay una diferencia importante entre la voluntad del ego y la voluntad de Dios. La primera, rayana con el capricho. Siempre es negativa y limitadora. La voluntad en Dios que trasciende la estrecha prisión del ego es esencialmente liberadora. Los ángeles, los seres más libres de la creación, están absolutamente colgados de la voluntad de Dios. Si a menudo las cosas no ocurren como quisiéramos, aunque así se lo hayamos pedido a nuestros ángeles, no tengamos la menor duda de que ellos están haciendo lo mejor para nosotros, pues tienen en cuenta la voluntad de Dios. Que se haya enfocada en la esencia de las cosas, mientras que la nuestra solo tiene en cuenta las apariencias. Ese ha sido tu mensaje, Scorpion, para esta semana. Espero haya sido resonante contigo. Espero poder haber ayudado a esta semana y a las que vienen para ti. Siento que esto marca tres semanas, me dicen los guías en este minuto, que lo que acabo de decir en tu tirada marca tres semanas en tu vida, amigo y amiga de Scorpion. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!